Como por ese que estamos viendo la parte legal para poder pedir el estado de emergencia. Luego que el gobernador regional Reinaldo Gilbeck anunciara a los medios de comunicación que pedirá al gobierno central en declarar a Piura en emergencia ante la ola delincuencial que se viene registrando en nuestra ciudad, el gerente de la Cámara de Comercio de Piura mostró estar en desacuerdo con este pedido. Carlos Sánchez cuestionó al gobernador regional Reinaldo Gilbeck por solicitar algo cuando está en sus manos en tomar acciones correspondientes para erradicar este mal social. Yo creo que es muy fácil, pero la autoridad tiene la obligación de protegernos, esa es la primera obligación, para eso postulan, para ser jefes, ser autoridades y defender al ciudadano, no para pedirle al ciudadano que se defienda solo. Asimismo lamento que hasta el momento nuestra autoridad regional no haya planeado políticas con los alcaldes de la región Piura para analizar los problemas de inseguridad ciudadana de cada localidad. El directivo máximo de UDN fue el señor Gilbeck, en la cual todos los alcaldes, llámese el 26 de octubre, Castilla, Piura, Suyana, Talara, son de UDN. Entonces, lo más fácil, y se lo he solicitado varias veces, es que se reúna con sus alcaldes y haga un plan de acción. ¿Por qué no lo han hecho? No lo sé, no han hecho absolutamente nada. Yo le preguntaría al gobernador si le ha entregado siquiera una moto. También señaló que no es obligación de los empresarios, de empresas privadas, en apoyar a los gobiernos locales, cuando estos tienen presupuestos para hacerlo. ¿No está de acuerdo que el gobernador quiera a los empresarios? Yo sí estoy de acuerdo en que hay que apoyar. Lo que no estoy de acuerdo es en las formas, no es obligación. Nosotros pagamos impuestos a arbitrios y el obligado a defendernos, a cuidarnos y a protegernos, es el gobernador, el alcalde, los alcaldes y el resto de autoridades. Este 7 de octubre está programada una marcha pacífica, denominada Quiero mi Piura Segura, ante los robos y asesinatos que viene ocurriendo en la región, por lo que Luis Sánchez exhortó a los piuranos a asistir a este evento. Gracias. 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 Gracias.